¡Mucho gusto! El partido más antiguo de la NFL Se acerca la pelea, el es Memo, el es Enrique Entre Josni González y el travieso Arce, mi brother Y por cierto, la vuelta por la liga Todo lo que está pasando en todo Women in the national team Make about 40% of what their male counterparts do En 2007 Atlas descendió a Querétaro Hoy con este empate de Puebla ante Atlas Me mueve en esa buena vibra Canelo busca conseguir su tercer título en peso diferente Todo listo aquí en Fenway Park Para recibir el tercer juego de esta serie de campeonato de la liga americana El día trabajo, trabajo para una escuela Aquí soy Máscara Génesis Durante la semana, él cambia los cuadriláteros y la fama Por la soledad de este gimnasio en una escuela en Manhattan Bueno, ya comparando un poco con el tamaño Es un placer, usted Ok, me está retando uno a uno Los tres que estuvimos arriba en el mundial Willy Parker, un gran corredor de los Billboard Steelers Willy, ¿cuál es la expectativa de estar aquí en México? La expectativa de venir aquí y hablar con los fans No, yo no los preparaba, yo no los llevaba Ya no más llevaba, ya no le llamaba Efectividad, 80% de noqueos La respuesta será Monarca Mundial en instantes En el vestidor de New York City Football Club Se vivieron lágrimas Este saludo desde el circuito callejero de Brookings Red Hook Miguel Herrera mandaba cariño a distancia Para mandar la pelota a tiro de esquina Algunos remates de Miguel, ¿qué le dije? Miguel Pérez, el pasamiento de los mexicanos en la NBA Pero el próximo 10 de abril tendrá la oportunidad Ahora, el charlo Silvin al aire ¿A dónde vas? El pase de Bogdanovich El robo galo Y Nicolás Batún se enfila Pica para Duat ¡Oh la la! Asistencia de fantasía Robert Hughes con un gran bloqueo Y obviamente Andrea Ellington siguiendo el hueco Vamos a correr la jugada De vista a este hombre Hace un gran bloqueo Resumo todo Miami ganó en Londres Aplastando